Ay, pues este soy yo, no, en realidad no, ojalá, incluso me conformaría con ser este tipo, pero tampoco, este sí que soy yo, Peter Parker, y esta es Mary Jane, la chica de mis sueños, la cual por cierto creo que ni siquiera sabe que existo, pero bueno, tengo a mis tíos que lo son todo para mí desde que murieron mis padres, no tendré a la chica de mis sueños, pero sí tengo a la ciencia de mi lado, pero a quién voy a engañar, soy patético, lo sé. Pero pronto sucedería algo que cambiaría mi vida por completo. Se me ocurrió la brillante idea, como todos los años, de ir a la Feria Internacional de Ciencias. Cañón de plasma cruzador de genética entre especies suena bastante bien, pero algo ocurrió mal, una araña se coló en la trayectoria del rayo, y entre más de 50 asistentes me fue a picar a mí. La sensación de mareo fue horrible, tenía que salir de ahí, de repente sin darme cuenta tenía un coche sobre mí. ¿Eh? ¿Pero cómo? ¿Cómo era posible? Estaba pegado a aquella pared, y podía trepar de una forma asombrosa. Rápidamente volví a casa a descansar, todo tenía que ser un sueño. Pero a la mañana siguiente, ¡Dios mío! ¡Qué sensación! ¡Y encima estaba buenísimo! No tardaría en descubrir que tenía una fuerza sobrehumana. Llegó la hora de retomar las riendas de mi vida. Tenía que impresionar a Mary Jane, pero estaba más pelado que un pavo de Navidad. Necesitaba pasta rápida, pasta fácil, y ahí estaba la solución. Lucha libre, fácil, caían como moscas. Pero a la hora de cobrar... Señor, el anuncio decía 200 dólares, y esto solo son 20. 200 por 10 minutos en el ring, y tú lo has tumbado en dos. ¡Largo! Maldita montaña de grasa. ¡Mete toda la pasta en la bolsa! ¡Date prisa! ¡Gracias! ¿Pero qué te pasa, chico? ¡Le has dejado escapar! Ignoraba que ese fuera mi problema. Y ahora, con su permiso, señor agente, me piro a casa. ¿Qué? ¡No es posible! Víctima de asesinato, nombre Ben Parker. Tenemos localizado al criminal en la cuarta con la quinta, en los almacenes de Avenue Street. ¡Cambio! Solo se me pasaba una cosa por la cabeza. ¡Venganza! Así que me adelanté a la policía. Y una vez allí... ¡No puede ser! Era aquel tipo, el que dejé escapar. Descargué toda mi rabia sobre él. ¡Quería destriparlo! Pero ahí le dejé, en manos de la policía. Estaba destrozado. Mi tío Ben. Era como mi padre. La persona que más quería en este mundo. Y ahora estaba muerto. ¡Muerto por aquel loco! El cual pude detener simplemente con un giro de muñeca. Sin embargo, no lo hice. Dejándome llevar por mi orgullo. Desde ese día, me juré a mí mismo que no se volvería a repetir un acto así. Protegería a los más débiles. Velaría por su seguridad. Combatir el crimen sería mi nueva misión. Aunque me juegue mi propia vida en ello. Sin duda eso es lo que hubiese querido el tío Ben. Ya que como él dijo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Cómo? ¿Que quién soy yo? ¡Soy Spiderman! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!